Ah, estoy un poco con el virus princesas Muy buenos días, tardes o noches princesas Yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolos Bueno, no como siempre, porque hoy estoy un poco así como que con un resfriado común Espero Pero como mi padre siempre dijo, la noticia nunca se detiene Y por eso tenemos que estar aquí en el Dios de los Autos Y también en el Dios de los Autos Inmortal Con todo el mejor contenido del mundo mortal ¡Qué buen servicio! Y antes de comenzar, pote un par de mensajes Quédate quieto un momento Primero señoritas, les cuento que mi alter ego, mi hermano gemelo, José Miguel Calderón No la magnificencia, su majestad, el Dios de los Autos Si no, el afeminadito ese que aparece de vez en cuando Ese que dice que es el real Cuando todos sabemos que solo es el real maricón ¡Ay, que soy publicista! ¡Ay, que todo lo hago con un motivo! ¡Ay, que soy un estratega de la p*** madre! ¡Puta! Bueno, se acaba de subir en Autodinámico Podcast El podcast oficial de Autodinámico Una entrevista exclusiva con José Miguel Calderón Así que si aún no lo has visto, te dejo el link de ese video en la descripción de este video Y el otro mensaje es que si vives en Lima, Perú Y quieres cambiar los rines o neumáticos de tu auto Pues solamente AVEWILLS tiene justo lo que necesitas Estás buscando BBS, estás buscando NK, estás buscando OZ Racing O unos TSB doble originales como los de mi Camaro Pues AVEWILLS tiene un juego esperando para ti Voy a parte de la más amplia variedad de marcas alternativas Como para todos los presupuestos Además, solamente con AVEWILLS vas a tener la representación oficial en Perú De neumáticos Highfly Así que, ¿qué estás esperando? Virgen, ve ya a la descripción de este video Y encuentra la dirección de sus locales, sus redes sociales Y los números de teléfono con los que te puedes comunicar No solamente para visitarlos y cambiar ya el look de tu vehículo Sino también para coordinar una entrega e instalación a domicilio ¡Con envíos a todo el Perú! Así que, muchas gracias AVEWILLS Dicho todo esto... Y me da como que rochecito ¡Ay, qué puto! Hoy vamos a hablar de un auto extremadamente interesante ¿Por qué es interesante? Porque ya sabemos que Honda ha decidido descontinuar por un tiempo a la versión SI del Civic ¿Qué es el Honda Civic SI? Pues nada más y nada menos que el punto medio de deportividad que vas a encontrar Entre un Civic normal, un Civic con motor 1.5 turbo de 170 y pico caballos de fuerza Y el Civic Type R de 300 caballos de fuerza Al medio te vas a encontrar con 205 caballos de fuerza al Civic SI Pero tú vas a decir, hey, no es tanta potencia extra Realmente eso es lo único importante No, el Civic SI también tiene mejores frenos, mejor suspensión Solo disponible con transmisión manual de 6 velocidades Y mayor rigidez en el chasis Además, obviamente, de venir con mejores neumáticos, mejores rines Un tonito de escape mucho más bonito y liberado Lo que resume en un auto que pierde más de un segundo en el 0 a 100 kilómetros por hora Alcanzando exactamente 6 segundos de 0 a 100 Y que tiene la capacidad de manejarse increíblemente bien alrededor de un circuito Una de las cosas que caracteriza al Civic SI desde siempre además Es que era la gran opción para aquel que buscaba un sedán de precio moderado deportivo Porque el Civic SI no solamente es Coupé, también puede ser sedán de 4 puertas Con la renovación de la gama Civic, Honda ha descontinuado el Civic Coupé Lo que quiere decir que incluía al Civic SI Que la carrocería que más se vendía era la Coupé Entonces han decidido descontinuar Honda Civic SI por dos años En lo que hay esta transición de carrocería Si nos quedamos solamente con carrocería sedán y carrocería hatchback Para que luego llegue un nuevo SI Muy probablemente en carrocería hatchback también Pero durante este tiempo un carroñero ha venido por las obras Tal y como te lo esperaba, se trata de un Hyundai Si, Hyundai hace buen rato quiere ingresar a todo lo que tenga que ver con deportivos Y deportividad, está tratando de demostrar algo Está tratando de demostrar que N, la división deportiva de Hyundai No está hablando en chiste Con que vienen ahora un auto que habían anunciado hace un tiempo Con el lanzamiento del nuevo Elantra Si no viste mi reacción al lanzamiento del nuevo Elantra Te dejo el link en la descripción de este video Si la viste sabrás que es un carro que estéticamente no me agradó tanto Pero se anunció, había los rumores de que existiría una versión N de ese Elantra Primero se hablaba de que utilizaría el motor del Veloster o del i30N Probablemente rondando los 300 caballos de fuerza Hyundai ha sacado algo nuevo Así como M en BMW Hay motores M Como M4, M5, M3, M2 Y también están los paquetes M Que normalmente son solo paquetes estéticos que le dan un look deportivesco a un carro de motorización normal Pues Hyundai ha hecho exactamente lo mismo Que originales, ¿verdad? KiliPolio Y así como tienes los autos N Que por el momento son el Veloster N Y el i30N Todo el macho power de 270 y pico caballos de fuerza Y son carros realmente muy rápidos Que rondan los 5 segundos de 0 a 100 km por hora Cajas manuales y pistoleras Y un tratamiento como para rally Son realmente brutales Pues ahora han introducido los N-Line Los N-Line son dos cosas Solo para Corea por el momento son paquetes deportivos Tipo paquete M Por el momento solo en Corea del Sur Tú puedes ir a un concesionario, dealer o agencia Hyundai Y digamos te compras un i20, un i30, un elantra, etc Y lo puedes pedir con un paquete M Un paquete estético que te da los rines, el bodikin, los interiores bonitos con costuras rojas y azules Y te cuesta cierta cantidad de dinero extra Pero bajo el capó es el mismo carro Los frenos, la suspensión, todo es lo mismo Un carro normal pero con un look deportivesco Para el resto del mundo también ya nacieron en Lines Pero no solamente son un paquete estético ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Se están introduciendo primero en Estados Unidos Y lo que estamos viendo en pantalla es el totalmente nuevo Hyundai Elantra Enline El Elantra Enline no solamente es un Elantra con un look un poco más agresivo Con esta parrilla en color negro y un logotipo bonito No, son mucho más que rines grandes Carga un motor de 1.6 litros turbo cargado Que ya conocemos ¿verdad? ¿Recuerdas el Elantra Sport de la generación anterior? Exactamente el mismo motor Con 201 caballos de fuerza Y 265 newton metro de torque Muy buena cantidad de torque para el Elantra Con lo que se catapulta de 0 a 100 kilómetros por hora En aproximadamente 5.8 segundos Cuando ha acoplado a la caja automática De doble embrague y 7 velocidades Y aproximadamente 6.3 segundos Cuando ha acoplado a una caja manual de 6 velocidades Este auto creo que queda bastante claro Que viene a tomar el lugar del Civic SI ¿Verdad? Tenemos un sedan compacto Ligero Con buena potencia Buena aceleración Disponible con caja manual No tendrá el VTEC Pero tiene todo el Enline Kicking in job Trae algunas sorpresas bajo la manga También Mientras que en esta categoría de precio de autos Que dependiendo de tu mercado Se posicionan entre 24 y 32 33 mil dólares O sea dependiendo si es en un mercado barato Como Estados Unidos o México O un mercado de precio medio Como Colombia y Perú Claro en un mercado caro Como Argentina Llegaría superando los 40 mil dólares Por ejemplo Bueno pues normalmente En esta categoría de precio Los autos deportivos Dícese Golf GTI Subaru WRX JETA GLI Quizá también podría entrar por ahí Estos autos suelen traer todo el tratamiento bonito Rines grandes Pero normalmente rines de aluminio normal En el caso del Lantra N Están introduciendo rines de aluminio forjado Lo que no solo son más duros Y más duraderos También son más livianos Además también están entregando Esta nueva transmisión automática De doble embrague Y 7 marchas Que ha demostrado ser bastante pistolera Y que está mejorando mucho Los tiempos de 0 a 100 De los Hyundai Turbo cargados Que la lleva Entonces fíjense los tiempos Este Lantra tiene prácticamente 25 o 30 caballos Menos que un GTI moderno Pero al mismo tiempo Está haciendo prácticamente El mismo tiempo De 0 a 100 kilómetros por hora Pero eso si No te esperes el auto perfecto Para autódromo Tipo Civic SI O tipo GTI El Lantra N-Line Presenta una suspensión Mucho más suave Más orientada A mantener el confort en cabina Algo bastante equilibrado En cuanto a performance Y confort No deja de ser un Lantra No deja de ser un sedán Que puede ser familiar Bien equipado Y confortable en el andar Pero es mucho más rápido que antes Así como cuando salió El Veloster Turbo No es un Veloster rápido Es un Veloster menos lento En este caso Creo que no podemos ser tan mezquinos De decir que es menos lento Que un Lantra normal Porque definitivamente 6 segundos a 100 Es bastante veloz Para un auto de esa categoría de precio Pero creo que es otro carro Que viene a competir En este nuevo segmento Que el Mazda 3 Turbo Está inventando ¿No? Deportivos Baratos Pero que no pretenden ser autos Super puros y duros Para circuitos Sino más bien el equilibrio Entre autos de uso diario Y el deportivo Para divertirse Pero el Lantra No es lo único Que está introduciendo Hyundai Con los nuevos Lantra También está introduciendo Sonata Con un motor mucho más potente De 2.5 litros Y rondando los 250 caballos De fuerza aproximadamente Este auto No tendrá disponible Una opción manual Pero también viene a competir Y probablemente A ponérsela muy difícil A autos como por ejemplo El Accor 2 litros turbo Y por qué no También autos como El Toyota Camry Entregando una propuesta Que no solamente se ve deportiva Sino que trae una propuesta De neumáticos Y suspensión Mucho más seteadas Hacia deportividad Que los previamente mencionados Así que Hyundai Lo que está haciendo Es básicamente Pavimentar un camino Como para convertirse En un referente De deportividad En el segmento generalista ¿Qué opinas buen pastor? Déjame tu opinión En los comentarios ¿Este nuevo Elantra Enline ¿Tendrá lo suficiente Como para llenar Los zapatos Del Honda Civic SI? ¡Queremos sangre! Sea como sea Igual ahora ve a mi otro canal Al Dios de los Autos Inmortal Mi canal de noticias Porque vamos a hablar De una nueva Dodge Durango Porque ya sabemos Que Fiat Chrysler Está totalmente obsesionado Con colocarle motores Headcat A todo lo que tenga Neumáticos Pues alguien más Se suma a la lista Les dejo el link De este video En la descripción De este video Y mientras tanto Suscríbete Si te ha gustado Este video Síganme también En Instagram Como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook Y en TikTok Como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias Por seguirnos Y por mantenerse Enganchados Al contenido Del Dios de los Autos ¡Chau!